¿Me alegra que vinieras? No quiero decepcionarte. Te ves hermosa y negro, virginal. Sobre el viejo Zeus, ¿es cierto que lanza esos rayos porque es lo único que tiene grande y fuerte? Dime, ¿es cierto? Es mi triste deber unir a este hombre y esta mujer en nada sagrado matrimonio. Si alguien de los presentes se opone a esta unión, hable ahora o calle para siempre. Por favor, que alguien hable. No, nadie se opone. Sigue, por favor. ¿Tienes el collar? Enseguida, bobo. ¡No! Gracias. Novia mía, seremos los seres supremos. Tú y yo, con todo uno limpio a nuestros pies, la humanidad a nuestra merced. ¡Es tan hermoso! Con renuencia los declaro rey y reina. Pelea. Lo disfrutaré. Perdóname, Hércules. No creí que lo hicieras, amigo mío. La diversión terminó. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo habré ayudado. Lo siento. ¿Te lastimé? No, pero ahora sí. ¡Soban! La multitud está enfadada. Sí, señor. ¡Pronto! ¿Qué pasa? Alguien lo bastante tonto trató de matar al soberano. Ahora pagará el precio. Es una diversión. Escucha, hagamos un trato y buscaré al asesino. Si sabes algo, escúpelo. Si no, maldito, te juro. Sí, 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 claro. Es... Buen trabajo. Ahora vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! En verdad me decepcionaste. ¡Quítate de encima, torpe! ¡Vámonos! ¡Gracias! Noté algo, Shina Estás muy depegada a ese broche Bueno, una chica no es nada sin sus baratillas La Shina que conozco es mucho más lista Supongo que tú también Dámelo, dámelo Sí, esto me agrada Es la sangre de la sierva La usas para envenenar a Zeus ¡Tiene la sangre de sierva! ¡Atrámenlo! Escúchame, perdieron el habla secreta ¡Apuestan en lo suyo! Será un placer ¡Ay, te venceré, pequeña diosa! ¡Y comé pastel, muñeco! Pero debería... ¡Calorías vacías! ¡Nada de calorías! ¡Suelten al verdugo! ¡Nada de calor! ¡Tieto, tonto! ¡Ah! ¿Dónde está el elefante de Troya que me golpeó? Muy bien. Lo logró. Debo irme. Nosotras seguiremos. Ve con los dioses. Chicos, creo que deberíamos hablar. Creo que tengo más fuerza de lo que creí. No, 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 no. Gracias.